Hola que tal amigos, los saluda Ángel Domínguez, estamos en estos momentos desde el Instituto Nacional Electoral en el Consejo Digital 04 aquí en Nación Matamoros, Tamaulipas, en estos momentos pues se van a dar a conocer a los pequeños, van a ser representantes en el 12º Parlamento de las Niñas y Niños de México, en donde pues van a ser legisladores, vamos a escuchar ya el señor Roca. Gracias a todos por estar aquí en esta convención distrital del 12º Parlamento de las Niñas y de los Niños de México. El día de hoy vamos a presenciar un evento más que el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, hace para poder sembrar en las niñas y en los niños este ejercicio democrático, ya que serán las mismas niñas y niños participantes quienes elegirán al próximo o a la próxima legisladora o legisladora infantil que estará representando al Distrito Electoral Federal 04 de Tamaulipas en la Ciudad de México el próximo abril del 2023. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la licenciada Aurora Gutiérrez de Gorreta, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para que comience con el 12º Parlamento del 04 Distrito Electoral de la Ciudad de México. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días. No, sí. Ah, ok, pero luego sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bien, gracias, muy buenos días. A nombre del Instituto Nacional Electoral les damos la más cordialida bienvenida. La 04 Junta Distrital Ejecutiva se congratula en recibir a las y los niños que son participantes en el 12º Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que es un ejercicio de participación en donde pues elegirán entre ellos mismos a quien los represente en el Congreso de la Unión el año siguiente. La Convención Distrital es la parte medular del Parlamento y es lo que vamos a realizar el día de hoy. Pues tenemos aquí en la Junta Distrital la hermosa posibilidad de constatar la intervención de las niñas y los niños en este proceso de participación. El Parlamento de las Niñas y los Niños en México es la oportunidad para que niñas, niñas y niños ejerzan su derecho a la participación democrática, equitativa e incluyente, a ser escuchados y tomados en cuenta al presentar una propuesta relativa a temas de su interés. El proceso de elección de niñas y niños aspirantes a integrar el Parlamento comprendieron dos etapas, la primera en la escuela y la segunda en el Distrito Electoral, es decir, aquí en esta convención. La primera etapa fue de que los participantes deberían exponer en forma oral sus propuestas ante sus grupos de quinto grado en su escuela en el horario y fecha en la que hayan impuesto las autoridades escolares para tal acto. Terminada la exposición, los estudiantes de quinto año eligieron por medio del voto directo y secreto al participante que hubieran demostrado mayor capacidad analítica y argumentativa para comunicar el problema o la problemática que consideraran. para eso tuvieron una boletita en donde registraron el nombre del participante que consideraron que fue su mejor exposición. Y bueno, una vez hecho eso, las autoridades responsables del evento en cada una de las escuelas participantes fueron las encargadas de efectuar el registro ante esta junta distrital. Y bueno, ya nos toca, nos corresponde a la junta distrital, la segunda etapa, en donde fueron convocados por la junta distrital correspondiente a las niñas y los niños, acompañando a una autoridad, acompañados por una autoridad de la escuela y por sus padres, para lo cual les damos la más cordialidad y un agradecimiento por todo el apoyo. La convención distrital vamos a realizarla en unos momentos y serán las niñas y los niños quienes nos presenten los temas de su exposición. Una vez que hagan las presentaciones con base en la misma dinámica, niñas y niños dialogarán entre sí, pues van a exponer sus ideas y una vez que haga eso, van a tener la oportunidad de elegir quién de los siete consideran que podrá ser el legislador infantil y su suplente. Y bueno, una vez que lo piensen, van a ir arriba, van a elegir, este, van a escribir unas boletitas que por así, eh, ¿lo quieren ver, Manuel? Donde, sí, por favor, que le pasen las boletas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y la otra también, Ernesto. Por favor, lo quisimos dejar arriba, pero ya que están los medios, pues para que las bajen y las pongan acá. Y, pues finalmente, ellos serán quienes, este, elican el secreto, cual consideran que es la exposición más, este, más sobresaliente, la que les gustó más, y pues van a votar por ella. El voto es el secreto, directo, y pues ya, este, de esta manera se elegirá al propietario y el suplente. Posterior a ello, se les va a hacer la entrega de, este, de la constancia de mayoría de calidez, y pues vamos a, a, a celebrarlo. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Este, este, bueno, para no perder el tiempo, vamos a hacer la presentación de los niños, vamos a darles primero la bienvenida a los niños y posteriormente veremos, este, el orden en el que van a participar. Le damos la bienvenida y un aplauso fuerte a Montserrat Herrera Castillo. ¡Aplausos! 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 Y ya viene con el Colegio Juvenal Rendón! ¡Bienvenida a Montserrat! ¡Aleksander López Uvidi! ¡Aplausos! 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 Jesús Roberto Esqueleto, la unidad que estuvo la unidad. Andrés Evisiel Ustanga Herrera. El señor Francisco Saldorba. Isabela Felizarro García. En el Instituto Farber. A Ociel Ezequiel Aguilar Barrios. ¿Esta es la pregunta segura? Pedro Garza. Pedro Garza Sánchez. Le damos la bienvenida a Aldo Emiliano Cui Castro. Del Colegio Juvenal Rendón. Villan Reynel. Perdón, Villan Reynel. Villan Reynel, disculpe. Y a Jonathan Josué Alonso Sánchez. De la Escuela Primaera Enrique Réxame. Sí, ¿verdad? Gracias. Bien. Vamos a iniciar en el orden de registro la participación. Le pedimos a Montserrat Herrera Castillo que pase, por favor, a hacer su presentación. ¿Es un cuento o es una placa? Les voy a pedir a los medios, si nos permita. Gracias. Gracias a los medios de comunicación que están presentados el día de hoy, que nos van a permitir. En la presentación. Una, algo importante. Para estar en la entidad y para que todos los niños y niñas se sientan tranquilos, les vamos a pedir que no aplaudan cuando se pierde una exposición. Porque si un niño o una niña escuchan unos aplauden más a unos a otros, se pueden sentir nerviosos. Entonces, pues para estar en la... lo mismo, vamos a... solamente a escuchar y continuar. Gracias. Adelante, Montserrat. Buenos días. Mi nombre es Montserrat Herrera Castillo y tengo un colegio Juan Arrendón. Mi tema es el rezado educativo como consecuencia del COVID-19. Hablando de la historia, el ser humano ha evolucionado y con él, la educación. Misma que se transmite de generación en generación. Y donde ya no funciona el dicho, la letra con sangre entra. Si bien la educación es un proceso permanente, no solo en el aula, sino también en nuestra vida cotidiana. Pues contribuye al desarrollo de cada individuo y a la transformación de la sociedad. Poco a poco, la sociedad ha ido avanzando y con él, la educación. Pero a principios del año 2020, dicho avance quedó congelado. Por una enfermedad inmortal para muchos, difícil superar para otros. Entre ellos, los niños. Que deberían preguntarse si el COVID-19 solo afectó su vida. Yo creo que no. Si bien, muchos tuvimos la fortuna de tener que ir hacia la niña, otros no. Pero vamos, tenemos algo común. Un rezado educativo incalculado. Que probablemente tardará varios años en lograr recuperarse. Y nosotros, como seres individuales, hemos sido afectados considerablemente. Pues los saberes se van transformando. Un ciclo de estudiante presencial no es suficiente para tomar los contenidos anteriores. Y desarrollar las competencias que debemos ejecutar en el grado que estamos a usar. Desafortunadamente, el panorama no es el mismo para todos. ¿Qué pasa con aquellos niños que no pudieron tomar clases? Mucho menos ir a la escuela. Su formación se ha venido a desentrada. Pues si no tomar clases, no ver ningún tema. Su aprendizaje es duro. Es importante que el alumno y el maestro pongan de su parte para poder combatir esta batalla actual que nos acongojo. También es importante mencionar el desempeño del profesor. Si es aquel que nos ayuda a crecer como personas y toman cuenta que cada uno de nosotros es diferente y al mismo tiempo les da el valor que merece. O es aquel que solo da gracias por cumplir. El profesor debe tener una relación de respeto con los alumnos. Debe partir de las potencialidades individuales del alumno. Debe procurar estar abierto ante nuevas formas de enseñanza y opciones educativas, fomentando el escrito cooperativo de los alumnos. El profesor debe entender al alumno, poniéndose un momento en su lugar, siendo sensible a sus percepciones y sentimientos, creando un clima de confianza y respeto en el aula. Y algo referencia al artículo séptimo de la Ley General de Educación, que dice que la educación imparte en el Estado, los organismos centralizados y las particulares con autorización. Fracción 1 Contribuir al desarrollo integral de los individuos para ejercer plenamente su capacidad humana. Fracción 2 Favorecer el desarrollo integral de los individuos para ejercer plenamente sus capacidades humanas. Fracción 3 Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y soberanía a la empresa y por la historia, los cienlos pactos y las instituciones nacionales. Por todo esto, es recomendable, es importante recordar lo que COVID-19 afectó en el mundo, donde miren las personas que perdió la vida. Y también afectó en la educación, donde miren las niñas y niños que, como yo, se pregunto por recibir una educación de caridad y poder adquirir los conocimientos para una vida cotidiana. Para mi formación académica, en un futuro, mi formación profesional, gracias. Bueno, amigos, esto es como se está llevando a cabo en estos momentos esta selección de los niños que van a ser representantes en el Parlamento Legislativo en el mes de febrero, y que en estos momentos, pues está llevando a cabo esta conversión regional aquí en el Instituto Nacional Electoral. Con estas imágenes los dejo. Mi nombre es Ángel Domínguez, me despido. Hasta la próxima. Vivir en una ciudad sin contaminación y en armonía con la naturaleza. Esta es la de todos. Buenos días. Distinguidas autoridades, compañeros estudiantes, público que me escucha. Mi nombre es Alexander López Ubi, del quinto año B, de la Escuela Jesús Roberto Guerra. El día de hoy voy a hablar de su serie de la contaminación provocada por la basura, debido a que este es un problema que nos está afectando a todos en la comunidad. No solo las personas, sino también los animales de la alimentación. La contaminación no es más que la presencia de mentónos en el medio ambiente, los cuales pueden ser detectadas por la investigación.